Estamos patrocinados por Producciones Amparito Llegaron los del concepto perfecto Los cumbieros del beat Los cumbieros del beat Es Power DJ Vigar Colectivo Palmer Studio Colectivo Oriente Beat Marcando la diferencia La Familia Oriental Los cumbieros del beat Producciones MG Es Power DJ Vigar Repetimos El bingo perfecto Es Power DJ Vigar Cuando siente el boom De este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalla y se te vedó Jajajajaja Albert Studio Colectivo Oriente Beat Ataca Randy La gloria de Dios en origen Cuando sienta el boom Cuando sienta el boom Cuando sienta el boom ¡BOOM! 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 ¡Gracias!